Hola hermanas, yo soy Amanda Rutsa y hoy les quiero demostrar cómo incorporar elementos de percusión tradicional de samba en una línea de bajo de samba y después cómo transportar esta idea para un groove de funk porque estas cosas, estos grooves funcionan muy bien, estos grooves brasileños funcionan muy bien con funk, con hip hop, R&B y esto es interesante porque esto les va a ayudar a traer un sabor diferente, una estética diferente a las bandas que ustedes toquen. Hola hermanos, entonces aquí les quiero explicar cómo tocar las bandas y las bandas y las bandas que las líneas de bajo en este video. El objetivo de este video es que ustedes puedan ver que cómo uno puede incorporar elementos de percusión de samba, pero de samba tradicional como samba de raíz, samba de las escuelas de samba de río de janeiro y incorporar esos instrumentos, pandero, cubica, tamborín y ponerlos como notas muertas en la línea de bajo entre el bajo tradicional. O sea, el bajo tradicional es tónica y quinta. Pero mientras estoy tocando eso, yo puedo poner unas notas muertas en el medio y aunque la gente no consiga, no logre oír las notas muertas porque hay todo, cuando estas tocando una banda de la guitarra, el piano, el saxofón o lo que sea. Esto funciona muy bien porque te pone más cerca del baterista y ahí es como uno trae un sabor especial y hace con que el groove de la banda sea más bailable. Entonces básicamente lo que estoy haciendo yo es mientras estoy tocando la samba, en este ejemplo, sobre dos notas, re y do. Mi cabeza está pensando en cosas de cubica, de tamborín, de pandero y yo estoy usando siempre mi pulgar como el zurdo y los dedos uno y dos como la tónica. Entonces la línea de samba tradicional es. Entonces lo que estoy haciendo yo es usando tres dedos. Entonces dedo uno, dedo dos y pulgar. Porque cuando yo tengo el pulgar libre aquí, cuando estoy usando el pulgar, tengo el resto de la mano libre para hacer las notas muertas que a veces yo la hago con este dedo o con este, dependiendo si quiero que suene más agudo o más grande. Entonces les puedes tocar bien simple. Y como les hice ver, estas líneas de samba debajo con todas esas cosas percusivas funcionan muy bien para muchos grooves de funk. Entonces después te hice ver un ejemplo donde yo estaba tocando esta misma línea de bajo sobre una batería de funk. Entonces lo que yo les recomiendo es que crean sus propios ejercicios. O sea, escuchen a una canción de samba y hagan un poquito de transcripción, no tanto de lo que está haciendo el bajista, pero de lo que están haciendo los percusionistas. Y ahí tú puedes encontrar algunas variaciones rítmicas que te gusten y practicar incorporar esto con notas muertas dentro de tus líneas de bajo. Entonces yo estoy... Ese fue un ejemplo. Ese fue un ejemplo. Los grooves de batería y muchas otras informaciones. Un grande beso para ustedes. Chao. Chao. Gracias.